¿Cómo están amigos? Esta es una nueva anécdota para mi canal de YouTube, la estoy contando en medio de un 24 horas, ya vamos, son las 2 y 20 de la mañana, arranqué a las 6 y media, 7 y media, 8 y media, 9 y media, 10 y media, 11 y media, 12 y media, 1 y media, 2 y media, voy 8 horas recién, esto es una locura. O sea, cuestión que le di a elegir, lo sometí a votación, fue una democracia en el chat y les dije, ¿qué es lo que quieren? O cuento una anécdota acerca del ingeniero o cuento una anécdota de una fiesta, cuando me mamé, una de las peores veces. Que tiene un contexto muy, no sé si gracioso, por así decirlo, porque en el momento no fue gracioso, menos para mi novia, pero el día después, obviamente, después de cuando me recuperé, creo que fue el segundo o el tercer peor pedo de mi vida. Bueno, le voy a poner el contexto, día, onda, pónganse un viernes, voy de mi novia, ella vivía en Belgrano, no, en Núñez, después de Belgrano, ella vivía en Núñez, voy a la casa de él, nos juntaban, íbamos siempre, que era la casa de los padres, qué sé yo, me dice, bueno, gordo, ¿por qué no vamos al cine? Y armábamos, teníamos que comer, después de ir al cine, qué sé yo. Cuestión que cumplía años una amiga de ella, esa amiga de ella le avisa tarde, y medio que nos cagaba los planes, entonces me dice, oh, gordo, ¿sabés qué? Aquella hizo una fiesta de cumpleaños, medio improvisada, y nos invitó, pasa que yo quiero que vayamos al cine, y qué sé yo, y yo le digo, pero gorda, si vamos acá, y no nos vamos a ir al cine, porque, no, pero vamos a la última función, yo no quería ir a la fiesta. Aparte, ¿qué es lo que sucede? Cuando me invitan a la fiesta, yo no controlo, sale el demonio, me quiero tirar de un techo, como en la fiesta californiana que me invitaron, quiero tirarle vino a un televisor, bueno, cosas que no hay que hacer, pero cuando yo pierdo la razón, empiezo a hacer esas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a esa fiesta, claro, todas las amigas de mi novia, son todas millonarias, son todas de familia de muchísima plata, ella se egresó de un diseo francés, donde muchísima plata, y claro, ¿qué hacen? Meten a un pobre como yo, en fiestas de ese tipo. ¿Cuándo caigo? No había nada de gente, era ella, todas las amigas, y yo solo, el único tipo. Pero esas fiestas siempre tienen como dicen, ah, es una fiesta improvisada, nada, la chota, una fiesta improvisada, llegué, había escopete, todo de primera, comida, de todo, y no había tipos. Entonces, yo en esa época tenía como una especie de adicción al fernet, tomaba, me podía tomar uno de 7.50, en una noche, obviamente, sin que ver, y en una paso, y me ve que yo miré la botella así. O sea, no sé si lo de la lengua lo hice recién, porque me imaginé el fernet, pero no hice así con la lengua, porque si no quedaba mal. Pero miré el fernet así, me vio, y me dijo, bueno, no te aburras, no te aburras más, hace una cosa, sentate, tomate unos fernetsitos, y unas papas. Entonces, yo soy igual, adelante de todo el mundo, y más cuando es una fiesta, ahora, si me invitas una gala, soy un duque, soy un caballero. Ahora, me invitas una jodita, entonces agarré y le dije, disculpame, que te moleste, Victoria, ¿te puedo pedir una salchichera? Entonces me dice, ¿cómo una salchichera? Claro, en el lenguaje cheto, lo que nosotros llamamos salchichera, ellos le dicen el jarro de metal para calentar leche. Entonces, me miró y le digo, ¿viste los jarros esos de metal en los que vos calentás leche? Sí, ¿para qué lo querés? Para tomar fernet, pero hay vasos ahí. Pero yo no tomo un vaso cuando estoy de joda, yo tomo un salchichera. Me gusta el metal, me gusta que el frío esté bien frío, y me gusta el fernet de esa manera. Déjenme deleitarme como a mí me gusta, demonios. Entonces, bueno, me dio la salchichera y empecé. Pero empecé solo, o sea, estaba solo, y dale que va, y dale que va, y dale que va. Empezó a llegar gente, pero yo ya estaba en mi mambo. Bueno, cuestión que yo me empiezo a jarrear, pero leve, o sea, un jarreo leve. El jarreo leve, no, boludo, no quiero más, no me des más copete, boludo. Bueno, carajo que son. Sí, no te fallo de cabeza. Bueno, empiezo a jarrearme, pero a jarrearme de manera moderada, o sea, hasta ir un jarreo medio para abajo. Y empiezan a caer gente, toda gente de mucha guita. Pero yo cuando empiezo a estar en mi mambo, es como que mucho no me calienta quiénes son, dónde están, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Agarré y empecé a dialogar con todo el mundo. Yo dialogaba, venían, me hablaban, y empezamos a hablar de política, empezamos a hablar. Yo cuando me pongo en pedo, me pongo medio intelectual y empiezo a debatir y a hablar. Me encanta. Cuestión que en un momento ella se quedó con las amigas, pero se empezó a hacer una rondita al lado mío. Yo estaba sentado en la mesada, yo ya estaba en la mierda. Pero no es que estaba en la mierda mal, estaba en mi salsa, estaba en mi salsa. Entonces nos pusimos a debatir, qué sé yo, me terminé de tomar una botella Fernet, viene un franchute y dice, amigo, ¿tomás vino? Aparte me hablan medio en español neutro, no sé por qué les pinta esa. Entonces le digo, no, no tomo vino. Pero este es un cosecha tardía, nunca había tomado cosecha tardía. Bueno, le digo, a ver, pum, me da la botella, vino blanco y digo, uh, dulzón, rico, juguito de uva. Bueno, pum, 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 empiezo, pa, 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 pa. Entonces me tomo el, empecé a tomar el vinito, después vino uno y dice, eh, vamos, tomamos champán. Bueno, yo empecé a mezclar, empecé a mezclar, empecé a mezclar, empecé como a darme cuenta de que estaba en pedo, pero yo, hay algo que me pasa, que me di cuenta ahora, ahora que soy un poco más pillo. Luli, amigo, gracias por ver, te voy a agradecer por siempre. Venga, Luli. Cuando empiezo a tomar algún tipo de bebida que viene de las uvas, o sea, vino, champán y todo eso, ahí me pega como 40 minutos después de una hora y me pega terrible. O sea, es como que pasan 40 minutos y ahí es donde viene Monzón y me baja la cabeza, pero los dientes, plum, de una y ya estoy, no, cao técnico. Entonces yo tomé, 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 tomé. En un momento venía mi novia y me decía, che, loco, ¿cuándo nos vamos? Entonces yo le decía, pero, eh, pará, que estamos bien, no sé qué. Bueno, cuestión que venía y me decía, dale, ¿cuándo nos vamos? No, no nos vamos nada, le digo. Pero, la cuestión que, claro, en un momento se hizo la hora de la función y yo seguía ahí hablando con la gente. Yo ya, habíamos ido al patio porque en la cocina no entrábamos. Entonces agarré, me saqué las zapatillas, metí los pies en la pileta, charlaba con la gente. Bueno. En un momento se pudrió ella y me dice, bueno, listo, ya está. Vámonos, no vamos a poder ir al cine. Vamos a comer, por lo menos. Digo, yo no puedo. Yo que voy a comer, mirá cómo estoy. Y le digo, ya estoy. Estoy picado. Entonces agarré y me dice, bueno, vamos a tomar algo a no sé dónde. Entonces le digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Me subo al auto, ella iba manejando, el auto era el de mi suegra. Y ya me empecé a, yo sentía que estaba en la mierda. Estaba en el auto. Cuando estaba en el auto, yo empecé a sentir como que ya no estaba, no regulaba el tema de la, de que me movía. O sea, me movía solo y balbuceaba zarpado. Entonces dice, vamos, que la tenemos que llevar a una amiga y hay que dejarla en la casa del novio. ¿Qué es lo que pasa? Mi cerebro se apaga fuerte. No se apaga del todo. Es como que dice, bueno, listo, a partir de ahora estás en modo nazi y se acabó todo. Entonces, aprieta un botón y deja que mi cuerpo haga lo que quiera. Yo empecé a ver como todo mal. O sea, no veía bien las cosas, ni tampoco discernía qué era lo que estaba pasando. Y en un momento, cuando la estamos dejando a la amiga, veo que se viene un chabón al auto. Y yo dije, nos quiere robar. Me bajo del auto y le digo, ¿qué haces de la concha de tu madre? Cuando le digo, ¿qué haces de la concha de tu madre? Y le dice, no, pará, es el novio de Cosos. No voy a decir el nombre. Es el novio de tal. No, Jerónimo, ¿qué haces? Te va a matar, hijo de puta. Pero te estoy diciendo que es el novio. Ah, le digo, uh, loco, disculpame. Todo bien, le digo, pasa que estoy mamado. Se metete al auto, borracho de mierda. Me decía mi novio. Bueno, me cago aputeada. Que se yo, se bajó la amiga. Bueno. Me dice, Jerónimo, en estas condiciones no podemos ir a ningún lado. No podés ir a comer, no podés ir. Y bueno, me dice, vamos a hacer una cosa. Digo, vos querés tomar algo, vamos a tomar algo. Pero aparte yo cuando me pongo así, Gede, soy un asco. Entonces le digo, vos querés ir a tomar algo, vamos a tomar. Estoy hablando así, y entonces le digo, vamos a tomar algo. Entonces cuando le digo, vamos a tomar algo, me dice, no, vos no podés tomar más nada. Pero me dice, vamos al cumpleaños de un amigo de mi hermano, que está en un, los amigos de mi hermano, todos chetos, tienen un boliche en Palermo. Fui. Cuando caí, todos cagándose de risa de la situación en la que yo me encontraba. Entonces, agarraban y me querían dar de tomar, y ella no quería. Entonces decía, eh, dale, vamos a darle, vamos a darle, que tome, que tome. No le den más a Jerónimo. Jeroimo no puede estar en pie, o sea, no le den más alcohol. No seas tarado, le dice el hermano. No seas tarado, Agustín, dejate de joder, boludo. El chabón no puede caminar. Eh, que tome más, que tome más. Bueno, cuestión, que a escondida yo iba, tomaba pum, pum, de algún lado. Pero ya de quebrado, ya no era de disfrutar, no disfruté, ya no estaba disfrutando nada. Cuestión que en un momento no me acuerdo cómo pasó, y de esto sí se me apagó, prum, imagen perdida. Y en un momento estoy durmiendo en una persona de un negocio, con un policía que estaba al lado. Me despido, tengo al policía, y me dice, flaco, ¿estás bien vos? ¿Qué te pasó? No sé, le digo, no sé dónde estoy. Llamá a mi novia. ¿Quién es tu novia, flaco? No sé, le digo, estaba acá conmigo, pero... ¿Sabés dónde estás? No, no sé dónde estoy. Bueno, esta calle es el cano, no sé qué, pará, que voy a llamar a la ambulancia, flaco. Llama a la ambulancia, qué sé yo, yo digo, pará porque estoy perdido. Le digo, no llamé a esa ambulancia, me van a llevar. ¿Tenés los documentos? Le digo, sí, le digo, tengo el documento, dame el documento. Me dice, pero flaco, vos sos de La Plata, ¿qué haces acá? Vivo allá, digo, pero mi novia es de acá. Bueno, pará, te pido una ambulancia. Le digo, no, hasta que no venga mi novia no me puedo ir, le digo, loco, porque me vas a llevar a un hospital y después, ¿cómo hago para volverme? No tengo plata, no sé dónde estoy. Bueno, claro, cuando cae la ambulancia, viene mi novia corriendo con el hermano, que yo. El hermano se cagaba de risa y fue a buscar un vaso de agua. Me tiraron un vaso de agua encima para ver si reaccionaba, que obviamente se cagaban de risa porque yo me estaba cagando de frío después, porque era, no sé si en invierno o cerca del invierno. Todos riéndose, qué gracioso, Jerónimo se moja, se enferma, está mamado, todo quebrado. Bueno, mi novia con una cara de horto. Y yo, pidiéndole disculpas, yo les pedía disculpas a los camilleros. Pedía disculpas, pedía disculpas, porque, digo, no, dejáme tirado acá. Yo, aparte, tenía, no sé qué me pintó la novela venezolana. Dejáme morir en la calle, le decía cualquier cosa. Mi novia me decía, callate, por favor, que no me vas a pasar más vergüenza. O sea, yo digo, perdónenme, perdónenme, y yo estaba re mal, al punto de llorar cualquiera. Bueno, me cargan y me llevan al pirovano. Cuando me llevan al pirovano, llegué y le pedía disculpas a los médicos. Bueno, mi novia pidiéndome, por favor, callate la boca, qué sé yo. Bueno, me ponen una camilla, empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y, nada, me dieron suero y me largaron. ¿Qué pasó? Lo que yo no me había, o sea, esto yo lo recuerdo después. En un momento, mi novia me dice, vos sabés que encima ahora no podemos ir a casa, ¿no? Digo, no, ¿por qué no? Que ahora mismo, ¿vos viste cómo dejaste el auto? ¿Qué le dice el auto? Me dice, no, no, vos no te acordás de nada. Cuando terminamos de dejarla acá, acoso con el novio, vos sacaste la ventana, la cabeza por la ventana, como si fueras un perro, y empezaste a vomitar. Y vomitaste todo el auto. Ego, amigos, no les miento, fue una cosa increíble. Yo salí del hospital todo quebrado, me llevaban el auto, y claro, yo no me acordaba de eso. Me dice, no, pará, vamos a frenar un lavadero, digo, un sábado a las 8 de la mañana, ¿en qué lavadero no va a lavar el auto? Aparte, tu mamá no sabe ni a qué hora llega. Entonces, cuando bajo, le digo, vamos a una estación de servicio, cuando bajo y veo el auto, amigos, era como si fuera todo un dulce de leche granizado en el auto. O sea, todos pedazos pegados de comida, como si fueran trozos de algo, no me acuerdo ni qué había comido. Pero era todo un auto que parecía serpiente, era como una serpiente granizada, porque tenía como escamas del vómito. Y viene uno de la estación de servicio, le dice ella, disculpame, no te puedo usar la manguera para llevar al auto, mirá lo que pasó esto. Uy, ¿qué te hicieron en el auto? No, mi novio vomitó todo, sacaba la cabeza, vomitaba por ahí, pero yo no le dije nada porque era mejor, porque si vomita adentro, directamente tengo que sí o sí la llorar. Bueno, nos pusimos a lavar el auto, amigo, 8 de la mañana, yo no entendía nada, estaba totalmente en pedo. Bueno, me llevan a la casa, claro. Cuando te mamás muy fuerte, el hígado te falla. Y cuando el hígado te falla, fuiste. Era la mañana, le teníamos que decir a la madre, yo, amigos, no me podía levantar de la cama. Me levantaba y no era que estaba en pedo, estaba muy en pedo. Dolor de cabeza, no podía vomitar, pero tenía un mareo, un mareo. Claro, ¿qué le íbamos a decir? La familia de ellos se llama re conservadores. No está bien tomar, no está bien divertirse, no está bien nada, no está bien vomitar autos, no está bien... Entonces, claro, ¿qué le íbamos a decir a la madre? No, Gerónimo comí una empanada y se intoxicó. Entonces, yo no sé cómo se lo creyeron, pero se lo creyeron. Y yo no podía caminar, me levantaba y me caminaba así tambaleándome por adentro de la casa, un papelón. Bueno, cuestión que estuve en pedo dos días, amigos. Dos días, o sea, el día anterior y todo el día ese hasta que me volví a dormir y ahí recuperé. Estaba color blanco, porque el hígado, claro, no daba más, estaba pidiéndole ahora. Así que, bueno, amigos, ese para mí fue uno de los dos pedos. Mi novia me dijo que... Ah, después de eso tuve una advertencia que me dijo que si volvía a hacer lo que hice esa noche, me iba a dejar. Porque no puedo llevar una vida de ese estilo. En ese momento tenía 24, 23 años. Me dice, no podés tener una vida de este estilo a los 23, 24 años. Gerónimo pareces un kurda de una bodega cualquiera. O sea, y tiene razón, boludo. Yo no podía hacer eso. O sea, es totalmente desagradable ver un tipo vomitando el auto, boludo, con las amigas. O sea, las amigas deben pensar que yo soy la mierda, o sea, lo peor. Me chupa un huevo. Sinceramente 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 me chupa un huevo. ¡Gracias!